Cuando hablamos sobre cambiar la IP de un dispositivo, podemos estar refiriéndonos a cambiar tanto la IP interna de nuestra red Wi-Fi o la IP externa, que sería la IP real. En ambos casos os voy a mostrar los pasos para hacerlo de forma intuitiva y sencilla, y en modo muy resumido. Para el primer caso, para cambiar la IP interna, la IP de la red local, tenemos que ir a los ajustes y en conexiones, seleccionamos Wi-Fi, pulsamos ajustes de Wi-Fi, avanzado, y aquí tenemos la opción de HCP, la cambiamos por estática, en caso de que no la tengamos. Y como veis, aquí podemos seleccionar la IP interna que queramos. Este cambio afectaría solo a la IP interna, solo a la IP de nuestra red local Wi-Fi. Podemos poner la IP que nos dé la gana, siempre sin llegar a 254, o sea, sin pasar 254. Y manteniendo los demás rangos tal como vienen por defecto, es decir, 192, 168 y 0, o en algunos casos sería 1. Lo dejaríamos tal como está y modificaríamos solamente el último rango seleccionando un número entre 0, no, perdón, entre 2 y 254. Y el siguiente cambio de IP, que es el más importante, sería cambiar la IP de nuestro dispositivo, la IP que se muestra de cara al exterior, de cara, digamos, a internet. Cuando navegamos, la IP que tiene asignada el dispositivo, cambiarla. Pues para ello, simplemente tenemos que utilizar la herramienta FreeFast VPN 2021. Mi IP actual es esta de aquí, que estáis viendo. Y ahora vamos a proceder a cambiarla, seleccionando la IP del país que nos plazca. Regresamos a la utilidad. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, Estados Unidos. Listo, conectados, ya cerramos la herramienta y volvemos a verificar la IP. Y aquí está, como podéis comprobar, ahora mismo nuestra IP ha cambiado a otra totalmente diferente. Esta es la IP externa y corresponde concretamente a los Estados Unidos. Y así podemos cambiarla, tantas veces, como nos vengan ganas, por el motivo que queramos. Y así de fácil, amigos. Espero que os haya resultado de utilidad. Y un saludo y hasta el próximo videotutorial. Adiós.